Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llano. Vamos a comenzar con nuestro segmento Neurotics hablando con la psiconeuroterapeuta Vanessa Morales sobre lo que explica nuestro lenguaje corporal. ¿Sabías que tu lenguaje corporal habla mucho acerca de tu personalidad? Pero más allá de tus posturas y movimientos, realmente habla de ti, tu mirada y el brillo de tus ojos. Y es porque son el reflejo de tu estado de ánimo. Y esto ocurre porque existe una relación muy importante entre la actividad reticular y nuestra respiración. A mayor carga de oxígeno y de hidrógeno en nuestro cuerpo, más brillarán nuestros ojos. Y a mayor cantidad de carbono y nitrógeno, quiere decir que hay un estado de humor un poco vulnerable. Lo que hará tu mirada un poco más triste y opaca. Esto se debe a que estos cuatro elementos se encargan de aportar o de disminuir el brillo en nuestro cabello, en nuestra piel y en nuestros ojos. Si respiramos con calma y nos llenamos de paz y tranquilidad, estaremos reflejando con nuestros ojos el mismo equilibrio. Si muy por el contrario, nos cargamos de estrés y de preocupación, nuestro ritmo respiratorio disminuirá y por consiguiente la carga de oxígeno también. Es por ello que existe una gran relación entre los cuatro elementos químicos que componen nuestro cuerpo al igual que las estrellas. Te dejo este Neurotip dejando el siguiente mensaje. Si tenemos cuatro elementos que componen las estrellas, quiere decir que tú también puedes brillar con luz propia. Les saluda Vanessa Morales y hasta un próximo Neurotips. Vanessa, gracias por esta explicación. Nosotros vamos a avanzar y vamos a entrar en materia. Diabetes es el tema del día de hoy. Y vamos a ver la tecnología, cómo ha avanzado y además, cómo ha sido para el diagnóstico y también la atención de los pacientes con esta patología. Diabetes, mayormente conocida como una condición crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo, ha experimentado una transformación significativa. Estos desarrollos no solo han mejorado la gestión diaria, sino que también han cambiado la forma en la que las personas se relacionan con su propia salud. La incorporación de la tecnología en el manejo de la enfermedad ha generado un impacto positivo en los pacientes afectados por esta afección. Y ha facilitado los procesos para profesionales de la salud que implementaban las antiguas prácticas. La convergencia de los avances ha dado paso a soluciones que no solo simplifican el monitoreo, sino que también mejoran el acceso a la atención médica de manera eficaz, proporcionando mayor calidad de vida y bienestar. Así es, siempre se busca mayor calidad de vida y bienestar y vamos a seguir viendo cómo ha avanzado la tecnología para el diagnóstico de la diabetes. La tecnología ha desempeñado un papel crucial en el manejo y tratamiento de la diabetes, brindando herramientas avanzadas y el apoyo a las personas que viven con esta condición. Una de las innovaciones más destacadas son los sistemas de monitoreo continuo, que ofrecen en tiempo real datos más detallados sobre los niveles de glucosa. También las bombas de insulina inteligentes son otro avance que ajusta automáticamente las dosis de insulina, permitiendo una gestión más precisa y personalizada, adaptándose a las variaciones de la vida diaria. La integración de páncreas artificiales ha llevado a la automatización del control glucémico a un nuevo nivel. Combinan la monitorización continua con la administración automática de insulina, ofreciendo una experiencia más autónoma y proactiva para los usuarios. La continua innovación en este campo promete seguir aportando al cuidado y a la autonomía en materia de salud. Y para hablar sobre este tema, al regreso nos estará acompañando la doctora María Gabriela Tronconi, médico internista y médico que nos estará explicando, endocrinólogo, para hablar sobre lo que es la diabetes. Preguntas, comentarios a redes sociales, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Volvemos. ¡Gracias!